Cuando te miro no me la creo ¿Cómo es posible que te hayas fijado en mí? Eres tan linda de cuerpo y alma Yo voy a hacer todo para que seas feliz Cada momento que te me acercas Me enorgullece, sabe que eres para mí Y miro al cielo agradecido Porque disfruto tu presencia junto a mí No, no me la creo pero es la realidad Tanta hermosura, tanta dicha que me da Cuánta fortuna Dios me vino a regalar No, no me la creo pero es la realidad Voy a brindarte toda mi felicidad Y trataré que nada te vaya a faltar Cada momento que te me acercas Me enorgullece saber que eres para mí Y miro al cielo agradecido Porque disfruto tu presencia junto a mí No, no me la creo pero es la realidad No, no me la creo pero es la realidad Tanta fortuna, tanta dicha que me da Cuánta fortuna Dios me vino a regalar No, no me la creo pero es la realidad Voy a brindarte toda mi felicidad Y trataré que nada te vaya a faltar No, no moito pero es la realidad Gracias.